¿Es la gente del Cruz Azul la que se mete con jurado Julio? Me parece que son las dos. La realidad es que... Aquí está Fidalgo. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Del América! ¡Gol AT&T 5G Innovación con propósito! ¡La mayor goleada en la historia del América! ¡Del ave de las tempestades a la máquina! ¡Es un 5 a 0! ¡Hoy lo están repitiendo! ¡Hoy lo están igualando! ¡Es una noche tristísima para un equipo! ¡Y es una noche de envergadura para recordar, para enmarcar el América! ¡Vuela en la cancha del Estadio Azteca! ¡Gol por México que beneficia a 100 niños de educación básica! ¡Con computadoras e internet en su escuela! ¡Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN! ¡Vean al maguito! ¡Vean el golpeo! ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean el golazo, boy! ¡Qué golazo, qué golazo! La verdad, la conducción de Fidalgo. No hay en ningún momento algún jugador de Cruz Azul que trate de detenerlo, que trate de parar, aunque sea con una falta, Paco, algo que puedan hacer para evitar que siga conduciendo la pelota. ¡Vean! ¡Vean! ¡Vean!